Es tiempo de estudiar las perspectivas Conflictos que abrirán nuevas alegras No hubo víctimas, no hubo verduras Nada que reembrochar Fue solo un baile en un mar De discordias Llegamos al final Es fácil de explicar Tu caso singular Solo una gota más en un mar De discordias Vamos navegando Yo lo entiendo 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 Gracias por ver el video.